Es la justicia divina, por añadir una lo demás se te dará, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saltar la deuda. El servidor, arrojándose a su piel, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, el rey, tuvo lástima de acariciar el gloria, lo soltó y hasta le perdonó toda la deuda. Pero apenas había sabido que el servidor se encontró con uno de sus compañeros, que le pedía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rojaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor los llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el señor se encolerizó, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Cuando Dios creó al hombre, inmediatamente que Dios creó al hombre, tuvo que crear el rajamín, tuvo que crear la misericordia, tuvo que crear la conversión, la posibilidad de volver. Y en la posibilidad de volver, Dios creó el rajamín para tener paciencia, misericordia, y perdonar a las personas que se le acercaran a él pidiéndole perdón. Dos veces. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Estas dos veces están significando, de alguna manera, lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios quiere hacer algo importante, lo hace dos veces. Cuando Dios llama a David, cuando Dios llama a Samuel, cuando Dios llama a cualquiera de los profetas, siempre lo llama dos veces. Samuel, Samuel. La elección que Dios hace sobre las personas, siempre las ratifica una segunda vez. Dos veces hemos escuchado en el Evangelio, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Dios sabiendo que el hombre lo iba a traicionar, Dios sabiendo que el hombre, nosotros, por nuestra naturaleza humana, por nuestra debilidad, íbamos a traicionarlo, él creó el rajamí, que es las entrañas de misericordia. Y lo hizo luego en un pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto que incluía, en este pacto, el partir una serie de animales, abrirlos por la mitad, diciendo, los contrayentes, porque así se hacían los pactos en aquella época, que me suceda a mí lo que a estos animales, si no cumplo con mi promesa, que es el ejercicio de la misericordia, que es el ejercicio del perdón, el ejercicio del rajamín, hace una alianza, que luego se perpetuará en el sacramento de la Eucaristía, que es una alianza eterna para siempre, que significará... que no les tenga sin cuenta este pecado. Y no te olvides de la alianza que hemos hecho con el hombre, que es perdón y misericordia. ¿Cuántas veces? Hasta un límite. Porque nosotros decimos, hasta un límite. Hoy, precisamente, en el Evangelio aparece este primer hombre que le tenía una deuda enorme al rey. Y al final, cuando le dice, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré, le condonó toda la deuda. Esta deuda, que era enorme, era una millonada. Esta deuda, que era nuestra vida, por el pecado original, nosotros habíamos sido separados del rostro beatífico de Cristo. Una deuda enorme. La imposibilidad del cielo, la imposibilidad de la vida eterna, la imposibilidad de la felicidad. Una deuda eterna, grande. Este rey, le dice a este, te queda perdonada toda la deuda. Maravilloso el sacramento de la reconciliación. En la fórmula absolutoria, dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el ministerio de la Iglesia. La Iglesia ha sido aquella que ha sido dada este beneficio enorme, enorme, de llevar a los hombres al cielo a través de la reconciliación. Este ejercicio ministerial que nosotros los sacerdotes hacemos cada vez que damos el perdón de los pecados, es para significar la misericordia eterna de Dios sobre las personas. Este servicio, este ministerio que se nos ha otorgado a la Iglesia, de poner al hombre en relación a la eternidad, al cielo, a la vida eterna, de tal manera que a partir de ese momento ya en la profesión de fe de Pedro, cuando le dice ¿Quién dice a la gente que soy yo? Unos que Juan, otros que Jeremías, otros que Lías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro dijo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. E inmediatamente le da el ministerio y le da la función y le dice Simón, hijo de Juan, ya no te llamarás más Pedro, tú no te llamarás más Juan, tu nombre será Pedro. De tal manera que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiere decir que la Iglesia tiene un ministerio enorme, enorme, inmenso, eterno, que es a través de los sacramentos y en este caso a través del sacramento de la reconciliación llevar al hombre a la eternidad y mostrarle la verdadera felicidad. Esto que precisamente la Iglesia puede hacer, por eso si hay alguien que pueda ayudar hoy a esta sociedad sumida en el horror, en el terror, si hay alguien que pueda ayudar hoy a esta sociedad a evitar que se extienda esta pandemia y siga haciendo estragos, es la Iglesia por el ministerio que la Iglesia tiene de llevar a los hombres al cielo y a la eternidad y a la felicidad y por sobre todo a la responsabilidad. pero parece ser que hoy la Iglesia cuenta poco parece ser que no cuentan con la Iglesia para ayudar hoy a esta sociedad para sacarla de la situación de muerte y de esclavitud y de horror que se encuentra. piensan que es mejor abrir las peluquerías porque así las mujeres tendrán la posibilidad de organizarse los pelos porque después de seis meses están todas como brujas con los pelos así alterados. Entonces lo importante es tener la peluquería abierta porque piensan que ahí está la felicidad. lo importante es que estén las tiendas de los manicures abiertas claro porque es que no puedes estar con las uñas como galápagos tienes que ir a un sitio que te hagan la manicure el pedicure el toticure y todos los cues que haya porque parece ser que eso sí es importante es importante que estén las tiendas donde venden las armas porque es constitucional en este país que puedas tener un arma entonces es importante que las tiendas que tienen armas estén abiertas para que tú puedas ir a comprar un arma para defenderte parece ser que es importante hoy que los parques estén abiertos porque te ayuda a relajarte y a estar más descansado en un parque parece ser que hoy todas estas cosas son más importante que aquello que reconcilia al hombre con Dios y una vez el hombre reconciliado con Dios el hombre se reconcilia con el hombre ya esta pandemia está siendo estragos en las familias haciendo que las familias los padres pierdan el trabajo ya está haciendo estragos esta pandemia haciendo que los hijos no puedan ir a la escuela ya está haciendo estragos esta pandemia metiendo en unas depresiones profundísimas a las personas no dejemos que esta pandemia también destruya la fe de la iglesia no dejemos que esta pandemia entre lo más profundo de nuestro ser en donde podemos tener dentro de nosotros este amor de Dios y nos sea arrebatado no me parece justo no es justo no es justo que quiten de mi ser incluso la posibilidad de la eternidad de la reconciliación con Dios y con los hombres pero parece ser que no entienden y porque no entienden a partir de mañana este es el release que ya ha mandado la ciudad a partir de mañana en la iglesia solo puede entrar una persona eso sí pueden ir a cualquier otro lugar y no hay problema pero ya mañana fiesta de las vísperas de la exaltación de la cruz ya mañana solo una persona puede entrar en la iglesia pero es tan ilógico tan absurdo tan ridículo tan fuera del sentido común que dice solo puede entrar una persona en la iglesia pero si vas a hacer live stream entonces sí pueden entrar doce han perdido todo tipo de credibilidad han perdido todo tipo de efectividad no hay no hay una norma establecida no hay un orden hoy te dicen blanco mañana te dicen negro y después y crean opciones desechando siempre a la iglesia y esto será hasta el 24 de septiembre una persona en la iglesia 50 personas fuera como un go como una meta que tiene es que a partir del 24 podrá entrar dentro de la iglesia para que entendáis lo absurdo podrá entrar en la iglesia el 25% de la capacidad pero si pasa de 25 no puede entonces no me dudas el 25% dime solo que solo pueden entrar 25 personas eso sí doce personas live stream es decir son unas incongruencias es un desorden que en vez de hacer el bien lo que están haciendo es más daño por este orden de normas establecidas que no termino de entender cuál es el criterio último de esa norma porque qué sentido tiene que en una iglesia donde entran 600 personas solo pueda entrar una que más da una que cinco que diez no específico una persona o no será que se han llenado de cinismo y en este cinismo por querer hacer daño a la iglesia lo están llevando al extremo de la ridiculez la iglesia que es sacramento de salvación hoy puede ayudar a esta sociedad porque si hay alguien responsable lo único que hay que hacer es mirar como estamos tantísima gente fuera respetando sabiendo no entrar dentro a ver a ver dónde encuentran eso gente sentada en surga sin moverse a ver respetando los espacios dónde se da esto hoy en la sociedad si la semana pasada porque hacía un calor terrible había más de mil personas en las playas juntas revueltas dos veces aparece ten paciencia y te lo pagaré la primera es el ministerio de la iglesia este rey jesucristo tus pecados son perdonados de tal manera que cuando terminemos esta eucaristía se prolonga ¿por qué? porque nos vamos a encontrar en la calle en la casa en la familia con la gente con la gente con la gente nos encontraremos este conflicto que es la debilidad humana y esta debilidad humana que se va a hacer presente nos recordará constantemente lo que Dios ha hecho con nosotros perdón y misericordia y cuando venga alguien y quiera ofendernos o nos ofenda recordar recordar que antes Dios nos ha perdonado así es que se construyen las sociedades en la relación de amor de respeto de perdón de responsabilidad así es que se construyen las sociedades y crear y crear una sociedad nueva una sociedad que nos lleve a la reconciliación y al perdón de los unos con los otros porque ciertamente los unos a los otros nos hemos hecho daño pero lo aseguro lo firme no es más grande el daño que nos hayan podido ocasionar a nosotros que el que nosotros hemos ocasionado a Jesucristo con nuestros pecados porque el dolor que nosotros hemos provocado a Jesucristo con nuestros pecados es un dolor sublime destruyendo la belleza del rostro de Cristo hoy el Señor a todos nos está invitando a crear una nueva sociedad una sociedad de amor de perdón de misericordia pero también hoy la iglesia nos está invitando a la responsabilidad para decir que no nos quiten lo más sagrado que tenemos Dios es esencial la fe es esencial la iglesia es esencial los sacramentos son esenciales porque ellos son los que construyen la sociedad ellos son los que conforman al género humano y ellos son los que hacen que las personas sean más responsables yo os invito hermanos a que podamos celebrar hoy esta Eucaristía con una alegría inmensa aun sabiendo la situación en la que nos encontramos que nos sepamos profundamente amados por Dios y que este amor nos lleve a la valentía de defender y hoy estamos haciendo un esteime físico en la ciudad de que podemos ser responsables de que podemos ayudar a la sociedad de que nos dejen celebrar y la próxima semana haremos una demostración porque es curioso si queremos hacer una procesión no nos permiten no nos permiten hacer procesiones procesiones entonces he dicho no hagamos procesiones hagamos demostraciones y dijeron ah si demostración puedes hacer todas las que quieras muy bien pues nos vamos a demostrar tendremos que hacer esta demostración tendremos que ir al City Hall y allí en el City Hall decirles somos esenciales de tal manera que el próximo domingo yo os invito ojalá vinieran muchísimas más personas el próximo domingo a las 8 de la mañana saldremos de la parroquia de San Antonio y caminaremos por la ciudad caminaremos por todas las áupanes hasta llegar a la catedral allí el arzobispo nos estará acompañando porque iremos de distintos puntos para encontrarnos todos juntos en la catedral iremos al sílifón el arzobispo nos dará una bendición para salir adelante con el santísimo y después caminaremos todos con el arzobispo a la catedral y allí celebraremos la misa con el arzobispo para hacer otro statement físico somos esenciales de tal manera que iremos rezando el rosario con el santísimo saliendo de las 8 de la mañana en misión en San Antonio yo les invito a que vengan no tengan miedo usen sus máscaras seamos responsables distanciémonos en la medida de las posibilidades los unos a los otros pero no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer y si no que le vamos a dejar a los hijos que les vamos a dejar a ellos si nos quitan hoy a nosotros esto que les quedará a sus hijos por eso es importante que podamos hacer esta demostración y mostrémonos como lo que realmente somos no nos pueden arrebatar nuestra fe no pueden arrebatar la iglesia ni los sacramentos celebremos hoy hermanos con alegría esta Eucaristía pidiéndole al Señor que nos conceda a todos la gracia del perdón y la misericordia nos ponemos en pie creéis en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creéis en Jesucristo su único Hijo